Hola amigos, bienvenidos de nuevo al interactivo El despertar de la conciencia. En esta ocasión voy a ser muy precisa, pues quiero hablar de las personas empáticas. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, las personas empáticas normalmente son personas de buen corazón, que se fijan en su vida, que se fijan en sus objetivos, que ayudan en lo que pueden, a quien pueden, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Las personas empáticas no somos tontos. Normalmente una persona empática tiene un coeficiente intelectual por encima de la media. ¿Por qué? Bueno, porque somos así. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que sabemos discernir muy bien lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Y algunos de los seres que se mueven en bajas energías, se piensan, mira, es un empático, es tonto del culo. Error, no, error, no somos tontos. Aún así, las personas empáticas, a medida que nos van sucediendo cosas tremendas, decepciones, vamos poniendo límites. Y estos límites son muy sanos. Porque, a ver, ¿cómo os lo podría explicar? Las personas empáticas han llegado a este estado de luz, de claridad, de discernimiento, después de haber sufrido un montón. No es gratuito. Todo es un trabajo. Hay personas que están vibrando muy bajo que se piensan que somos tontos. No. A ver, lo que somos misericordiosos, pero cada vez menos. ¿Por qué? Porque nos cansamos. Nos cansamos y ponemos límites. Otra cosa que no saben las personas que no son empáticas es que nosotros tenemos el ego y el corazón en cierta manera balanceado. Es difícil de entender, pero es así. Lo mismo que tú tienes de luz, tienes de sombra. Pero lo has integrado y lo has balanceado. Por eso somos capaces de poner límites y casi sin darnos cuenta, por nuestra alta vibración, devolver todas las energías del bajo astral que nos están enviando las personas enfermas, las personas psicópatas, las personas narcisistas, las personas malignas. Pero a nosotros no nos importa este tipo de gente. ¿Por qué? Porque ellos mismos se van a liquidar. Se van a liquidar por sus malas acciones y por su mal proceder. Y como la mayoría son muy analfabetos y tienen muy poca cultura a nivel de lo que sería la espiritualidad, pues tocan cosas que no saben ni lo que tocan. Pero bueno, es su problema. Yo no voy a ayudar nunca a una persona que vive en bajo astral porque no me da la gana, porque no me interesa sencillamente. Sí que voy a ayudar a una persona que está marginada, sí que voy a ayudar a un animal abandonado, sí que voy a ayudar a una persona que pida caridad por la calle, pero no voy a ayudar nunca a personas que vibran en bajo astral y que lo hacen por hobby de intentar fastidiar la vida de la gente. A todos estos malditos cucarachas, porque no tengo otro nombre, les diría que sigan como van, porque se están cavando su propia tumba, que si realmente algún día ven un poco de luz, que se vayan a un buen psicólogo, a un buen psiquiatra, que tengan una buena terapia, y si no, sencillamente, si lo ven todo tan difícil, que se tiren a un tren, pero que no fastidien más la vida de las personas sanas, de las personas buenas, de las personas que viven en luz, que viven en optimismo, que tienen ganas de cambiar este mundo a un nivel de misericordia, de tener más empatía, de ayudar a quien se pueda. De todas maneras, como yo no soy nadie, soy una simple persona que hago este interactivo, pero he sufrido, en fin, es igual, no importa, mi vida no la voy a contar, pero sí que si puedo ayudar a alguien que realmente esté en el camino de la ascensión vibracional, decirle que se centre mucho en sí mismo, y que todo lo que tiene de luz, que sepa que lo tiene de sombra, que si en algún momento esta sombra, este ego, se tiene que activar para defenderse, que lo haga, que no pasa nada, que uno lo que tiene es que defenderse, poner límites, y no permitir que nadie le venga a pisotear, ¿vale? Porque nadie es mejor que nadie, todos estamos en un aprendizaje, pero estas personas que vibran tanto en el bajo astral, que se creen que van a conseguir la luna haciendo todo lo que están haciendo, es mentira, o sea, están engañados, pero bueno, es su problema, yo no voy a cambiar a nadie, sencillamente, solamente voy a dar ánimos para que las personas que realmente tengan esta empatía interior, porque ya les viene de nacimiento, porque mira, el bueno nace, y el malo no es que se hace, es que nace y se hace, pero bueno, es que, a ver, siempre tienen que haber dos polos opuestos, la lucha en esta vida, en este 3D, es de la luz con la oscuridad, ¿quién es la oscuridad? Pues, personas que no valoran nada, y no las vas a poder cambiar nunca, por lo tanto, aléjate de este tipo de personas, aléjate, olvídate que existen, sigue tu camino, lucha por tus sueños, y cada día, estés más empecinado en lograr lo que tú quieres para ti, porque todos somos creadores, y como creadores, podemos crear nuestra vida, nuestro destino, con quién queremos estar y con quién no, cuando aparezca una persona para desviarte de tu camino, que lo único que es, es oscura, oscura, como el negro más negro que pueda haber en un cementerio, sencillamente, date la vuelta, olvídate que existe, y continúa con tus sueños, si te jode la vida hablando mal y perdonarme, utiliza la ley de espejo, tu fuerza, tu luz, es la misma en oscuridad y en ego, si tienes que aplicarla, aplícala, porque para eso la tienes, para eso has crecido, pero tú continúa con tu vida, utilízala solo para sacar todo lo que te enroña, lo que te está en cierta manera no dejando avanzar, ¿vale? todo lo que sea un obstáculo, utiliza ahí tu ego, por lo demás, sigue con tu luz hacia tus objetivos y no permitas que nada ni nadie te juzgue ni te diga lo que tienes que hacer, porque tu luz, tu discernimiento, tu verdad y tus proyectos, tus ilusiones nacen de tu corazón, sigue a tu corazón y ayuda en lo que puedas, a quien puedas, si realmente tu corazón te dice que lo tienes que hacer y si no es así, no lo hagas, no pasa nada, tú no tienes que dar cuentas a nadie, solamente a ti mismo. Bueno amigos, espero que os haya gustado mucho este interactivo, si es así, dale un like y hasta la próxima. un like, un like, Gracias.